hola príncipes y príncipes, ¿cómo están? ¿cómo están? el vídeo de hoy vamos a hacer 24 horas multicolor ya hicimos varios colores así que pues hoy vamos a hacer el multicolor ¡ay, Dios mío! así que vamos a iniciar ¡vamos! y está durmiendo y está durmiendo y está durmiendo ay, veamos ¡chillamos! Los negros están aquí. Hemos llegado al mercado, así que vamos a buscar algo que sea multicolor, de varios colores. Así que a buscar. Vamos a buscar a ver. Bueno, ya hemos conseguido ver las cosas de colores. Y aquí está amarillo, naranja y pues los mamelos que traen varios colores rosados, vamos a comer puro dulces porque prácticamente la comida no es de colores. Hay que combinarla, entonces es algo raro. Vamos a tomar. Miren esto. Vamos a ver la gaseosa de naranja. Miren esto, es de rosado, verde y amarillo. Bueno, vamos a buscar otra cosa que sea de colores. Así que vamos a buscar. Vamos. Listo. Esto fue lo que encontramos, el de multicolor mini chips. Entonces ahora vamos a comer helado. Para ponerle los mini chips encima. Vamos a echarle los emanins de colores a el helado. Vamos a ponerle los emanins de colores. Ahora tú lo vas a echar Un momento Mi orejito la cuchara para que podamos colocarle todos los demás Ay, pero ¿por qué no se colocan encima? Se caen por el helado A comer Yo pruebo las del valer ¿Cómo estás? No, 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 no No, no, no Bueno, seguimos con el reto de... Multicolor Porque es muy duro encontrar comida multicolor de varios colores Entonces después es lo único que encontramos Es lo único Ahí le hicimos salsa de varios colores Queso que es blanco Es blanco Y la carne que es café o negra Papa es como amarilla Entonces a comer Aquí está el jugo Seguimos con el jugo que es de color amarillo Mira Mira Este Tengo tan derretido aquí super llena, esos 24 horas colorido, fue emocionante divertido y... y... en fin, esperamos que les haya encantado este video, así que no olviden de suscribirse, darle like y la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y ve el anterior nos vemos a la próxima, chao ah, y no olviden de ver el video anterior que es los cumpleaños de mi hermanito, y el room tour de Isamar, ahora sí, tatam, peace